¿Qué tal? ¿Cómo estás Federico? Verónica, así es, buenos días. Tenemos aparentemente una buena noticia, y es que ustedes saben, les pregunto, ¿qué va a ocurrir el día 22 de abril? No, claro, hemos estado haciendo el seguimiento y teníamos muchas ganas de que nos aclarara Ociptel de qué se trata específicamente, y de repente podríamos, Joffrey, empezar por el público, porque a pesar que tiene muchos años Ociptel, ¿de qué se encarga Ociptel específicamente? Y para eso, Verónica, estamos con Tatiana Pichini, representante de Ociptel, bienvenida a América Televisión, respóndale por favor aquí a Verónica Linares la pregunta que le ha formulado. Sí, buenos días Verónica, buenos días Federico, Ociptel es el regulador de las telecomunicaciones, y bueno, el día de hoy estamos anunciando nuevas medidas justamente para combatir el robo de los celulares, para contribuir con la disminución de los robos de los celulares. Una de esas medidas que es muy importante, que todo celular reportado como robado va a ser bloqueado en forma inmediata en las redes de todos los operadores móviles, para eso se está implementando un sistema que va a interactuar con los sistemas de todos los operadores en el momento, en línea. Eso va a ser posible que celular robado sea bloqueado en forma inmediata. Ahí paremos un ratito por favor, ahí paremos un ratito para que nos expliquen eso. ¿Qué cosa es un celular robado? O sea, a partir de una denuncia policial... Solamente una comunicación con ustedes... O con el operador, ¿qué es lo que para ustedes va a definir celular robado? Los usuarios... Perfecto. Para que ingrese este sistema, el usuario tiene que reportarlo a su empresa operadora. Pasará algunas validaciones porque hay que chequear que efectivamente es la persona que está usando el celular. Claro. Luego de ello, la empresa ingresa al sistema y automáticamente se va a generar una orden de bloqueo en todas las redes de los otros operadores móviles, ¿no? Para que el delincuente que robó el equipo no pueda utilizarlo con otros servicios. Cosa que anteriormente no ocurría. Antes uno llamaba, por ejemplo, yo le decía la consulta, ¿no? Me robaron el celular en febrero, yo llamé y me dijeron que estaba bloqueado el celular, el equipo y también el chip. Pero estaba solamente bloqueado para la empresa que me presta el servicio. Exacto. No para el resto de empresas. Ahora sí, lo que eso nos explica es con todas en tiempo real. Apenas uno llame, se bloquea con todas las empresas. Es así, hasta ahora uno reportaba el robo, el bloqueo era inmediato con nuestro propio operador, pero recién el bloqueo con las otras operadoras era al día siguiente, porque los sistemas no estaban conectados y ese es el avance que tenemos ahora que vamos a estar conectados en línea. Eso es con el tema del equipo móvil, pero también pasa algo con el IMEI, ¿cierto? Sí, miren, ¿qué hacen los delincuentes? Entonces, cuando roban un equipo, como ya el usuario lo reportó como robado, este equipo es bloqueado. El equipo se identifica con un código que se conoce como IMEI, que tiene 15 números. Entonces, los delincuentes, como ven que el IMEI está bloqueado, no se puede utilizar, modifican, alteran el IMEI. Le ponen un IMEI inválido o también se copian el IMEI de un celular bueno, de un celular original y lo repiten en varios celulares para poder comercializar los equipos robados y puedan ingresar a operar a la red. Ahí va a haber un seguimiento y lo van a terminar bloqueando. A partir del lunes empezamos a detectar este tipo de equipos con celulares IMEIs alterados y, bueno, vamos a avisar a los operadores para que un plazo de dos días... O sea, ustedes tienen el registro... A través de los sistemas que se han implementado. Ustedes tienen a través de los IMEI el registro de todos los IMEIs, de todos los celulares que hay en nuestro país. Exacto. Justamente ese sistema es el registro de equipos terminales móviles para la seguridad ciudadana, el RENTESEF, que entra a operar desde el lunes con todas estas nuevas funcionalidades que nos va a permitir detectar todos los IMEIs, todos los celulares que están cursando tráfico en todos los operadores móviles. Entonces, ahí vamos a poder detectar cuáles son duplicados, cuáles tienen IMEI inválido. Le vamos a avisar al operador que corresponda, el operador le avisará al usuario y el usuario tiene dos días para poder presentar un cuestionamiento. Luego de ello ya se produce el bloqueo. Ok. ¿Qué pasa con los celulares? Ahora, Federico, hemos hablado del celular robado número uno, el tema del IMEI y también, por ejemplo, el tema de los celulares que son importados por empresas o que también algún familiar no puede... Lo que uno compra afuera. Claro, más barato. ...y llega aquí. Sí. Exacto. También tiene información con respecto a ese tema, ¿verdad? Sí, fíjense que este sistema que les comenté va a trabajar con dos listas. Una lista de celulares que deben ser bloqueados, que es lo que comenté, que son los celulares robados, los celulares con IMEI alterado, y otra lista con celulares válidos. En la lista de celulares válidos, por favor, no se preocupen, todos nosotros que ya estamos usando nuestro celular, que estamos cursando tráfico, haciendo llamadas, automáticamente vamos a pasar esta lista desde el lunes. Ya estamos ahí. No hay que inscribirse. No nos van a bloquear. Ya estamos ahí. Entramos directo. Estamos ahí tranquilos. Por eso, para que sean claros. Ya están ahí. Aparte... Perdón, disculpe, hay un delay, pero tenemos que hacer la aclaración. Entonces, en esta lista que ustedes tienen, mejor dicho, un registro que ustedes tienen de los IMEIs de todos los celulares, también están los celulares que estamos utilizando sin haber obtenido el celular a través de un operador. Es decir, haber comprado el aparato solo nosotros yendo a la empresa del aparato, a la marca del aparato, aquí en nuestro país o comprado en otro país. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada porque ustedes ya lo tienen como registrado, porque para operar aquí, no importa de dónde venga el celular, tenemos que hacerlo a través de una operadora. Y con eso es suficiente. Exacto. Todos los que ya están funcionando, hayan sido comprados en la empresa operadora en otra tienda, pasan automáticamente a esta lista de celulares válidos. Es a partir de lunes que vamos a empezar a detectar todos aquellos celulares que recién entren a cursar tráfico, los que recién se activen. Estos celulares tienen que ser registrados por los importadores en esta lista de celulares válidos o lista blanca, también la conocen como lista blanca. Y a partir de lunes vamos a enviar alertas a estos usuarios en caso no estén registrados en esta lista para que puedan decirle a la tienda que le vendió el equipo que regularice el registro. Claro, porque hay gente que también estuvo de viaje y compró un celular afuera y lo trajo acá y le puso un chip. ¿Qué pasa con esos a partir de lunes? Exacto. A partir de lunes, si llega una persona del extranjero, se compró un celular, quiere utilizarlo acá con una empresa determinada, lo que tiene que ir es a la empresa que le va a prestar el servicio y ahí la empresa le va a hacer firmar una declaración jurada. Una declaración jurada en donde indica que ese teléfono es para su uso personal. Hay un límite máximo de cinco celulares por año para traer del extranjero para nuestro uso personal. Entonces, por eso es que tiene que acercarse a la empresa que le prestará el servicio para hacer este trámite. De la misma manera me imagino... A partir del sexto ya corresponde la figura del importador. Ok, claro. ¡Gracias! ¡Gracias!